Invitado especial a la inauguración del edificio del Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica en el campus Costa Grande-Guagro, José Manuel Acosta Romero declaró la importancia de la vinculación académica de especialistas del campo y la sustentabilidad con los sectores productivos de esta región de Costa Grande. En entrevista para CN6 Noticias, el también aspirante a la Alcaldía de Tecpan señaló que este laboratorio propicia tener a nuestro alcance a especialistas dedicados al entorno ecológico y del cuidado al medio ambiente. Sin duda es un relevante para la investigación nacional en virtud de que eso es un análisis nacional de síntesis y análisis, entonces yo creo que eso viene a contribuir enormemente a la cuestión de investigación y sobre todo que va concatenado con lo que es la agricultura, lo que es los viveros y lo que es la sustentabilidad del entorno. Refirió que al haber sido director de ese coco tuvo una vinculación fuerte con el sector universitario para provecho del sector campesino dedicados a la producción del cocotero. En todo momento y permanentemente de que nosotros asumimos la dirección de ese coco inmediatamente suscribimos un convenio de colaboración con el rector aquí precisamente en estas instalaciones donde él aportaron, la universidad aporta generosamente su material que es de jóvenes para nosotros ya en ese coco pues darles unas situaciones específicas en cargas de trabajo y que nos ayudan mucho en cuanto a la supervisión de las parcelas, a orientar a los productores de coco, incluso como ellos ya tienen nociones muy importantes en cuanto a la tecnología y tecnificación de las plantas, pues ellos orientan en forma permanente a los productores y por ello es de suma importancia este convenio de colaboración que suscribimos el rector y ese coco. ¿Crees que se debe fortalecer esta vinculación de esta facultad ya que la tenemos en TECPAM para beneficio también de la gente del campo de aquí de la región? Por supuesto que se debe seguir fortaleciendo porque yo creo que va de manera concomitante la situación de los productores y la universidad y sobre todo que hoy con estas tecnologías que estamos viendo innovaciones tecnológicas, donde todos los días están apareciendo incluso plagas nuevas y todo tiene que estar ya vinculado precisamente con la investigación, o sea eso ya es imperativo. En otros aspectos, José Manuel Acosta opinó sobre la conmemoración de este 18 de abril como día en que Morelos declaró a TECPAM como primera provincia libre de América al señalar la importancia de Morelos y Galeana en la guerra de independencia en estas tierras surianas. Yo creo que la primera provincia de América, los meros orgullosos somos los de TECPAM porque precisamente de aquí nace la primera provincia libre de América. Hermenegildo Galeana la decretó Morelos, pero Hermenegildo Galeana yo creo que aparte de la situación de su entrega generosa de su vida hizo al altar de la patria, pues también hizo otra entrega generosa que fueron que se despojó de todos sus bienes, o sea todo esto era propiedades de la familia Galeana y él sin ninguna otra situación los donó, los donó al campesinado y por ello hoy pues se conmemora precisamente en ellos, se debe tomar en acciones como estas de la inauguración del laboratorio hoy. Finalmente José Manuel Acosta también habló sobre las fortalezas del sector productivo de TECPAM que se debe mantener en todos los sectores de nuestro municipio. Con imágenes de Miguel Mellín, reportó para CN6 Noticias Cristina Sierra.